Desnuda Desnuda Y fui buscando tus besos en otros besos, en otras manos, en otro lecho Y me sentí vagabundo en otro mundo, un ser extraño sin amor ¡Ay! El frío invierno pronto llegará, las hojas del otoño han caído Todo está triste porque tú no estás, deja que sea tu mejor amigo Voy por la calle solo sin tu amor, me perderé si tú no estás conmigo Yo no sabía que mi corazón lo daba todo por estar contigo Y fui buscando tus besos en otros besos, en otras manos, en otro lecho Y me sentí vagabundo en otro mundo, un ser extraño sin amor Y fui buscando tus besos en otros besos, en otras manos, en otro lecho Y me sentí vagabundo en otro mundo, un ser extraño sin amor Y fui buscando tus besos en otros besos, en otras manos, en otro lecho Y me sentí vagabundo en otro mundo, un ser extraño sin amor Música 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 Música